Para nosotros es fundamental, el día de hoy vamos a elegir nuestro próximo intendente y los futuros concejales para los próximos cuatro años. La verdad es que es muy emocionante poder participar, aunque mucha gente ya esté cansada de tantas elecciones. Pero bueno, esto es la democracia y debemos defenderla. ¿Quién tiene el acompañamiento de los resistencianos para el día de hoy? Sí, nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos caminado mucho, pero no hemos trabajado ahora para estas elecciones. Los que me conocen saben que hace cuatro años venimos trabajando porque estamos convencidos de lo que hacemos. Queremos una resistencia mejor, una resistencia más linda, una resistencia segura, una resistencia limpia. Y bueno, creo que esto es lo que nosotros podemos ofrecerles en este momento. Y no promesas, sino el compromiso de que junto a cada uno de los vecinos de resistencia vamos a lograr el objetivo que queremos, mejorar nuestra ciudad. ¿Dónde van a esperar los resultados? Vamos a estar en el Comité Radical, en nuestra Casa Radical López y Planes 358. La única Casa Radical que hay en resistencia está en López y Planes 358. Y allí vamos a estar. ¿Cómo vio la concurrencia de la gente a las escuelas hoy en día? Bueno, la verdad es que es bastante temprano, pero puedo decir que es interesante la concurrencia. Mucha gente llegó tempranísimo. Siete y cuarto ya había alguna persona haciendo fila, esperando que se inicie el proceso eleccionario. Lo que sí hemos notado otra vez es una gran, gran ausencia de presidentes de mesa. Tuvimos que recurrir a los vicepresidentes de otras mesas que por suerte estaban como para poder abrir esa mesa.